Buenas amigos, estoy disfrutando todavía el demo del UFC Está bastante bueno este juego muchachos Hemos ganado pocas veces de las que hemos jugado pero De a poquito vamos aprendiendo Somos John Jones Ante... El blondo El rubio Sueco No, no, tranquilo Adelante Vamos Vamos Pégale 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 Pégale, pégale el mismo todo el tiempo Pégale 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 Después de muchas derrotas, hemos ganado pocas veces, pero ya le pegamos, y le pegamos, y le pegamos en la quijada, al blondo, fucking blondo, siempre, bien, este es el primer combate del gameplay, y siempre nos toca ganar el primer combate del gameplay, hicimos un gameplay hace un rato atrás, de esto, después no ganamos ninguno más, vamos a ver si pasa lo mismo, esperamos que no. Bien, ya sabemos que hay que pegarle en la cara, puñetazo en la cara, puñetazo en la cara, puñetazo en la cara, por knockout, John Jones, muy bien, nuevamente, revancha, yep, vamos Jones, Uhhh, puñetazo en la cara, puñetazo en la cara, puñetazo en la cara, cúbrete, 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 uff, casi, casi, eh, vamos, vamos, no le crees nada, estamos croquis, estamos croquis, estamos con dos croquis, despierta, despierta Jones, despierta Jones, despierta Jones, wake up fucking Jones, come on bitch, ok, ya entendemos más o menos eso, vamos, ya estamos entendiendo eso, pégale, 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 le huele la cara a esa también, salen, salen de aquí, jajaja, ahí abajo, los lados, vamos, wake up bitch, you can do it my friend, come on, arriba, arriba, vamos, pega, vamos, pega, get up bitch, no se quiere parar Jones, vamos, Jones, wake up baby, get up, we go go, come on bitch, let's take it out, come on bitch, come on bitch, come on bitch, let's get off, we go, open up bitch, y a veces reaccione y a veces no reaccione no, no lo deciste te pegue no, sale, rellense, no vamos pégale, pégale, lo hace en la cara uuuh, madafuck vamos arriba vamos, aguanta Jones aguanta Jones, aguanta este juego es muy entretenido pues tienes que apretar mucho esto es todo el tiempo con algo que hacer se ha terminado en el primer round adiós así, just like that, like a flash nos pegamos, le pegamos creo que igual vamos perdiendo por puntos uuuuh uuuuh ahhh ahhh qué guau ahí nos botó nos ha botado varias veces dos veces dos veces, mismo a ver girl la primera se va para Gustafsson y la segunda se va para Jones vamos Jones peguele la carita peguele la carita ríos por golpes uno peguele no 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 get up get up baby nos regalamos nos regalamos así termino la historia de Jones Jones dos tres shit mate justo al 420 y en la última la igual bien estamos que nos compramos esto vamos vamos Jones vamos que se 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 No lo sabemos cubrir nada, 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 nada. Bueno, es la misma de siempre, ¿eh? La primera, después no ganamos ninguna más. Y quedamos picarisitos. Vamos, aguanta, aguanta con lo chino. Vamos, aguanta, vamos. Arregla, arriba. No sabemos cómo iría hacer eso, ¿eh? Nosotros sacándonos al... Darlo al piso. Y hacer lo que nos hizo Gustafson. Shit, mates. Vamos, aguanta, Gustafson, pero tápate en la cuera. Vamos, ¿por qué no te cubres? ¿Por qué no te cubres? Pégale, pégale. Sí, el Wanderf, increíble muchachos, frustración increíble. Esta cuestión es recibir, 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 recibir. Wanderf, al que nos hace pebre siempre, ¿eh? Nos jodió nuevamente. Nuevamente nos jodió. Nuevamente nos jodió la misma. Qué rollo, hijo de puta. Maldito ni mal, hijo de perra. Bien, ahí estamos aprendiendo, ¿eh? ¡Ja, ja! Vamos, Jones. You can do it, my friend. ¡Uy! Fatal en la cara. Bien, aprendimos. Casi, casi que aprendimos a sacarnos al... al real, ¿eh? Ya, ya el tercer gameplay ya estaba bueno, ¿no? ¡Ja, ja! Piensa que lo vimos en el tutorial, pero en el tutorial pasa que no lo puedes repetirlo cada vez que lo haces. Sino que lo haces y pasas al siguiente ejercicio de inmediato. Entonces no puedes practicarlo en el tutorial. Te da la noción de cómo hacerlo, pero nada más. ¡Uy! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Chon! Vamos, aguanta. ¡Ey! Está tan bueno en esto que hasta se salió del juego. Get up, baby. ¡Pfff! Bueno, ¿cómo es posible? Bien, primer... ¡Round, amigos! Solamente rasguños para el suizo. Hay que seguir dándole... para dejarlo más racuñado que nosotros. ¡Bien, cúbrete, cúbrete, bestia! ¡Aquí! ¡Guau! ¡Cúbrete! ¡Al tiso nuevamente! mejor Grogis hijo de perra vamos Jones vamos arriba salen, salen de aquí jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja vamos muevelo, muevelo noooo, no las hizo ya no las supimos ya no las supimos sacar muchachos hijo de p maldita perra muchachos, nos ahogó, nos ahogó el maldito bien así fue la mala historia muchachos perdimos, again, again again, 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 eso es lo de las texturas que les comento siempre vean la la llave se sobrepone, por ejemplo la pantorrilla, ante el empeine y antes entre la piel negra y la piel blanca había, se comían entre las dos perdimos nomás, muy bien, debe haber sido un ex luchador, hay árbitro Alexander Gustafsson, victoria por sumisión, estamos aprendiendo a pocos con la sumisión primera vez muchachos que jugamos tanto un demo así de buenos este juego, para mí por lo menos, nos vemos, que estén super